Antes de marchar Tal vez vuelvas a llamarte Si te oigo O quizás te entregues a tu amor Yo partiré con rumbo a mi destino Embriagado que no pague el recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Tú me recordarás porque te hice feliz Y además sé que no podrás vivir sin mi nariz Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Hoy de ti me despedí pero me recordarás Te lo aseguro yo Porque yo sé que te vi Mamita donde más te dolió Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Te canto mamita linda Con todo mi corazón Porque vas a tener en tu mente Por mucho rato a Fernando Navarro Cuando me vayas 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 Me recordarás Me acuerdo cuando me fui Que creí volverme loco Pero me fui a tomar un traguito Con machito, cantito y con mis socios Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Siempre recordarás De mi mamita Ay Me recordarás Vaya tú me recordarás Mamita linda Sí Porque como yo Nadie te podrá apretar Me recordarás Cuando te vayas A bañar Quien de espaldas Te la va a secar Me recordarás Y cuando te acuerdes Si la nariz vayas A buscar Me recordarás Oye Si Tú me recordarás Me recordarás Me recordarás Vaya Para gozar el conjunto cristal Te recordarás Oye, me recordarás Te recordarás Siempre conmigo estarás y en mí pensarás Te recordarás Yo siempre, mami, te recordaré también Te recordarás Siempre de mí te acordarás Te recordarás Te recordarás Te recordarás Te recordarás Ay, nadie, nadie te dará lo que yo te di, mamá ¡Qué rico! Ay, la, 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 la